Quiero hablarles de una palabra y la verdad es que Omar nos pone una base para poder mirar esto desde otro lugar y más rápido y usar mejor el tiempo y más profundo. ¿Querés orar conmigo y decirle Espíritu Santo? Hablame, renovame las fuerzas y el entendimiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted retuvo la palabra, ¿no? Yo tengo acá mis notas. El perdón. Omar habló de la represalia, esa enseñanza de Cindy, lo que está en el poder de las declaraciones. ¿Vendrán por un camino? ¿Huirán por siete? La oración constante, el valor del ayuno, del ayuno verdadero. Encomendar el camino a Dios, la armadura, el poder de la alabanza y el poder de la sangre de Cristo. Retenga eso. Al terminar esta reunión que va a ser nuestro cierre del día, ustedes van a tener un QR en la pantalla, lo va a poder escanear y va a tener el bosquejo de todo lo que habló Omar. Firmado por mí, como que lo hice yo. No, va a tener el bosquejo de todo lo que dijo Omar y además el bosquejo de las notas de lo que vamos a compartir ahora. Y lo mismo mañana. Y para todos los que están en línea, lo recibirán por mail. Vamos a hablar de algo que se llama, que es la cosmovisión. Quiere decir conmigo cosmovisión. Sí, de la vuelta. Visión del cosmos. Cuando nosotros hablamos de cosmovisión, hablamos de una manera de ver las cosas. Y queremos acá poner un principio, una frase que vamos a retener estos minutos que vamos a mirar este concepto. Y usted me ayuda a predicar y se lo dice al de al lado. Vemos lo que vemos. No vemos todo lo que hay para ver. Incluso a veces vemos cosas que no están. Tengo una frase ahí para poner en la pantalla, si los chicos me ayudan. ¿Alguien la puede leer en voz alta conmigo? Bueno, leímos juntos. 3.573 M3N 54J3. ¿Qué dice? ¿No dice eso? No, sí, dice eso. Pero podemos leer algo más que lo que dice. ¿No? Algunos de ustedes conocen el juego que hacemos a veces con las letras F para ver o no ver algunas cosas. ¿Qué dice? Dice esto que les acabo de decir. 3.573 M3N 54J3 y todo el resto. Pero algunos de ustedes los escuché que dijeron, ¿este? ¿Cómo leyeron mensaje donde dice M3N 54J3? Bueno, porque el cerebro tiene la capacidad de interpretar y de leer algunas cosas. Y muchas veces el cerebro lee algo y trata algo y dice esto no tiene ninguna lógica. ¿Qué querrá decir esto? Y entonces hace el esfuerzo el cerebro de que yo trate de entender qué es lo que quiere decir todo eso. ¿Pero qué dice? ¿Y qué quiere decir? Eso no nos pasa nada más. Esto es una pavada. Pero nos pasa mucho más. Y vamos a tratar de ver algunas cuestiones que operan en nuestra vida que filtran el ejercicio, la práctica y la acción de lo que nos acaban de ministrar. Entonces, ¿tomó nota de lo que enseñó el pastor Mar? Porque necesitamos eso. Y créanme que de verdad estoy salteándome algunas cosas que iba a decir ahí. Y me alegro que Mar lo hizo mejor que lo que puedo hacer yo. Pero la palabra tiene un versículo muy tremendo en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Hablando del poder de Dios y refiriéndose al poder de la resurrección, pero la manifestación del poder de Dios en general, dice que eso operó en Cristo. Estoy en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice que eso operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Y dice, sobre todo, diga conmigo, todo, principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, es decir, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Y fíjese el 22. Ahora, paremos un segundo ahí. Está diciendo que hay un poder que tiene Dios, que ni la propia muerte puede limitarlo. Y ese poder, que es el poder que operó en la creación del cielo y de la tierra, rompió las reglas de lo natural, resucitando a Cristo que había muerto. Pero ahora lo que dice, es muy impresionante. Dice, eso venció cualquier nombre que querramos nombrar y agarró cualquier nombre y lo sometió. Es decir, lo puso bajo autoridad. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo sometió, lo puso bajo autoridad. ¿Qué cosas sometió? Diga conmigo, todas las cosas. ¿Hay algo que pueda estar por encima de la autoridad de Dios? ¿Ustedes qué creen? No vuelvo a preguntar. ¿Hay algo que pueda estar por encima de la autoridad y el poder de Dios? Pero pare un minuto. ¿Usted no tiene luchas? Y no tiene un montón de cosas que usted cree y sabe de la palabra, pero que a la hora del ejercicio... Y no voy a cosas tan complejas como levantar el paralítico que te cruzaste en el subte el otro día, o ese tipo de cosas. Mientras vamos aprendiendo a levantar paralíticos de todo, ¿cómo le va con superar un mal humor? En el nombre de Jesús, ¿no? O cambiar algunas tendencias de carácter. Mientras vamos aprendiendo a darle vista a los ciegos, hagámoslo, por supuesto, pero mientras vamos practicando esto, ¿cómo están con el asunto de no calentarse por cualquier cosa? O no irse de boca. O no permitir que la palabra dice que hay un fuego acá adentro que puede prender... Dice que lo inflama ¿quién? El infierno. Dice que inflama la lengua. Y dice que ahí hay un poder que puede prender fuego toda la creación. Ahora, solamente acá para confesión entre todos nosotros, ¿cuántos pasaron al lado de un paralítico y dijeron, yo te lo agarro, le pego el tirón de Hechos 3 y se para? ¿Nunca te pasó eso? ¿A cuánto les pasó? Ah, mariconazos. ¿Les pasó o no les pasó? De estar en situaciones así, decir, y si ahora le digo al ciego, tenés que ver. ¿Nunca pensaste esas cosas? ¿Y qué fue lo siguiente que pensaste? Y si no se para. ¿Y si le cupo el ojo en el nombre de Jesús y le hago barrito y queda ciego y enchastrado, me chupo el dedo y ahora se lo meto en la oreja. ¿Y si no se cura? ¿Y a mí me queda el dedo? Bueno, no sé. ¿Creo o no creo? Y entonces a veces nuestro creo se parece a un me parece. Ahora, por supuesto, otra vez, anhelemos lo máximo de la manifestación de Dios. Pero la palabra, como decía hace un rato Omar, hay una progresión de la experiencia con Dios, donde Dios me invita a ser fiel en lo poco. Y es impresionante la cantidad de creyentes que quieren caminar arriba del agua, pero no pueden caminar arriba del mar. Entonces, vamos aprendiendo, vamos ganando las batallas que tenemos que ganar y... ¿Alguno caminó sobre el agua? Yo caminé sobre el agua, vi en tierra del fuego, se congelaba todo y caminaba sobre el agua. Es agua. No, pero alguno, no sé, alguno escupió un ciego o algo así. ¿Sigue Dios haciendo esas cosas? ¿Alguno resucitó un muerto? Yo tengo una amiga que resucitó un muerto. Entonces, vamos ahí. Amén. ¿Y qué les parece si primero vamos administrando bien las cosas que ya deberíamos ganar? ¿Por qué el pasaje? Tiene este versículo 22 absolutamente tremendo. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la... ¿Quién tiene la oportunidad de la manifestación de este nivel de poder? La... No dice una persona, sino dice que está en la iglesia. ¿Qué, cómo es? ¿Perfecta o imperfecta? Imperfecta. Con todo lo que podemos hablar, de lo que significa, toda la iglesia está formada por gente. Las fallas están garantizadas. No es que pueda haber. Están garantizadas. El de al lado, mirá lo de reojo. ¿Lo viste adorar recién? Tiene imperfecciones. Tiene sus días. Y si te lo quedás mirando, le vas a sacar la ficha. ¿Por qué? Porque es imperfecto. ¿Vos cómo sos? Imperfecto. Imperfecta. Eso anula lo que acaba de levantar delante de la presencia de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Esto es lo maravilloso que este tesoro, dice la palabra, está en vasos de barro. Lo veo tenso al de al lado. Pone la manito y decí, calma, tranquilo, barrito. Ahora, por supuesto, como nos enseña Maru algunas veces aquí en la iglesia, la cercanía lo es todo. La comunión lo es todo. ¿Cómo puedo yo escuchar a Dios mejor? Más cerca se escucha, mejor. La cercanía lo es todo. La comunión lo es todo. En todas las relaciones y sobre todo en la relación con Dios. Lo que enseñaba recién Omar, el ayuno de verdad. Yo estoy haciendo el ayuno de Daniel. Ayuno todos los días. Ah, mira. Sí, sí, ayuno más o menos. De las doce que me acuesto a las seis y media que me levanto no te como nada. ¿Sí? Y después meto el ayuno de Daniel. Una horita y media también porque yo ya a las ocho lo rompo porque ayuno un tercio del día. Dale. ¿Se va a ayunar? Ayuná. No, pero es que no aguanto. Yo creo que si me hace mal no debe ser del Señor. El apóstol Pablo dice, yo disciplino mi cuerpo. Dice que Eusebio dice que le decían al apóstol Jacobo, ¿saben cómo le decían? El camello. Porque pasaba tanto tiempo arrodillado que tenía rodillas como una especie de bolsa que se le habían hecho de la cantidad de tiempo que pasaba arrodillado. Y para poder llegar ahí tuviste que disciplinar el cuerpo. No, pero es que si yo estoy con los brazos levantados y me duele no es del espíritu. sometimiento. La comunión lo es todo. La cercanía. El encuentro con Dios. Este poder sobrenatural que ha sido dado a la iglesia. No alguna persona en persona. Por supuesto están los dones, los llamados y por causa de las comuniones personales. Algunos son usados para determinadas cosas. De forma admirable. De forma extraordinaria. Pero el poder es de Dios y recae sobre la iglesia. Y cuando aparece alguien que se destaca es un pedazo del cuerpo que está ejerciendo un don que es de Dios que ha sido depositado en el cuerpo que es la iglesia y que en ese momento ese dedo o ese ojo o esa oreja está cumpliendo una función para la gloria de Dios de manera extraordinaria. Es un poder que está sobre la iglesia. Es un poder para someter ¿querés decirlo conmigo? Todas las cosas. Necesito que nos paremos firmes en esta idea. Perdón que insista. Es para someter todas las cosas. Ahora está hablando del propio Satanás. Pero quiero pedirles que saquen sus celulares o sus notas. Vas a escribir algo que no se los vas a mostrar a nadie y después de este culto se autodestruirá el mensaje no tu celular. Pero anotá ahí una lucha. Animate, anótala. Nadie va a verlo, no se lo vas a mostrar a nadie. No la pienses, anótala. Porque, no sé usted, pero nunca te pasó de tener un momento de iluminación y pensaste algo y dijiste esto es genial y a los 10 minutos ¿no te acordás? ¿Sabes a quién le pasó? Anótalo. Anota eso. Una lucha. Ponerle el título que quieras. Si estás sentado con tu esposa y te parece que te estás piando lo cual es casi seguro ponele un nombre clave. ¿Está bien? Pero anótalo. Anótalo. Avísame cuando lo tienen anotado. Cosas que no deberían estar pero y que permanecen demasiado. eso no es más poderoso que el poder sobrenatural que operó en Cristo el cual está depositado sobre nosotros que somos la iglesia. Quiero que mires eso que anotaste y llená tu mente y tu corazón con esto. Esto no es más que lo que hay de Dios en mi vida. Esto es menos que lo que hay de Dios en mi vida. Esto que acabo de notar es inferior a lo que hay de Dios en mi vida. ¿Lo creen? Entonces tengo acá un pasaje en Galatas 4 versículo 3. Estas últimas dos o tres semanas me encontré bastantes veces hablando de este pasaje con gente. Pasaje que me cuesta predicarlo. Galatas capítulo 4 versículo 3. ¿Lo tienen? Mientras nosotros así también nosotros mientras éramos niños estábamos sujetos a servidumbre. Estoy en Galatas 4 3. Mientras éramos niños estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. ¿Cómo dice Reina Valera? Bajo los rudimentos de este tiempo. Se entiende, ¿no? ¿Cuántos dejaron a uno de sus hijos en la casa de alguien o en tu propia casa cuidados de alguien? ¿Dejaste ok? ¿Dejaste tus hijos después tienes hijos grandotes, Luis? ¿Cuántos dejaron a un hijo chiquito? Ahí está. ¿Los dejaste que alguien que los cuide? ¿Quién los está cuidando? ¿Es de confianza? No, no. ¿Lo dejaste? ¿Alguien lo dejó con una niñera o algo así? Ok, fenómeno. En la casa que dejaste a tu hijo que lo está cuidando una niñera ¿Quién es el dueño de casa? ¿La niñera o tu hijo? ¿Quién hereda? Mañana no estás. Mañana vas a estar, tranquilo. Pero mañana no estás. ¿Quién hereda? ¿La niñera o tu nene? Pero en este momento ¿Quién manda? La niñera. Eso es lo que trata de explicar Pablo. Cada uno de nosotros, mientras éramos niños y en inmadurez, estamos sujetos a reglas básicas que nos regulan la vida. Aunque siendo dueños de todo, estamos bajo esos reglamentos, bajo esas reglas básicas. ¿Tenés anotada tu lucha? Volvemos ahí. ¿Dios tiene poder sobre eso sí o no? ¿Vive en vos sí o no? ¿Vos sos hija e hijo sí o no? O sea, ¿se le puede ganar a eso sí o no? Quiero que lo mires un momento más. Solamente levanten las manos aquellos que dicen esto que acabo de anotar la verdad que tiene un tiempo. No es que es algo reciente. Levanten las manos que dicen esto que anoté la verdad que lleva un tiempo. Levanten las manos no tenga vergüenza. Mire para el costador. Dejá tu mano levantada y mira al costado porque pensá que te pasa a vos solo. ¿Sí? Una regla que te dirige. Quiero que mires ahí y cuántas de esas cosas tienen que ver por ahí hasta con historias de tu niñez, de cosas que pasaron hace 20 años. ¿Cuántos ven ahí historias que dicen esto que acabo de anotar está conectado con algo que me pasó hace mil años y aunque oré y todo me sane que yo estoy luchando con eso? No voy a tener mano que les pase eso. Reglas, reglamentos, reglas básicas. Ahora, porque vamos a conectar estos pasajes. la Biblia declara que la batalla que tenemos hay una batalla que es con la carne, con nuestra tendencia al pecado, hay una batalla con el pecado en sí mismo, pero además hay una batalla con el infierno. Eso la Biblia lo titula de esta manera. Son las batallas con las potestades. ¿Quieres decir conmigo potestades? Poderes. Cuando Colosenses 2 o Efesios 6 tira esas listas, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, porque no está el apóstol Pablo tirando nombres al boleo, está haciendo una descripción de capas y de niveles de autoridad y de poder dentro del reino, dentro de la oscuridad, dentro de lo que tiene que ver con el reino del infierno. Y usa una palabra ahí al griego, quiero enseñarles por lo menos una palabra de griego, pero si no tiras aunque sea una palabra en griego en el sermón como que no tiene nivel. Así que vamos con nuestra palabra de griego de hoy. Diga conmigo estoy cheia. Vamos de nuevo, estoy cheia. Ahora bendígalo al de alo y decís que bien hablas griego, ¿sí? Estoy cheia. ¿Qué son las te estoy cheias? Bueno, estoy cheia es una palabra que nosotros la tenemos traducida en nuestra Biblia, ustedes saben que la Biblia no se escribió en español, se escribió en hebreo, arameo y griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego y nuestra palabra que nosotros tenemos traducida de diferentes maneras, esa palabra en griego estoy cheia siempre se refiere a determinadas cosas que tienen un contenido espiritual demoníaco. Cada vez que la palabra aparece en el texto griego se refiere a un nivel de batalla espiritual, se refiere a una contienda espiritual. Yo leí en mi Biblia que lo humano se acomoda a lo humano y lo espiritual a lo espiritual y si yo estoy en una lucha espiritual tratando de vencerla humanamente las posibilidades de ganar son pocas, mínimas. No se le gana al infierno con fuerza de voluntad. El infierno tiene otra cosa que hacer es su vocación complicarte la vida y yo creo que ninguno acá se puede presentar esta noche y decir yo siempre voy a hacer todo bien. No se puede. No vamos a ganar con perfección, no tenemos, no vamos a poder ganar con perfección. Así que hay un montón de pasajes ahí y anótenselo después lo van a tener en las notas pero anótense ahí Colosenses 1.16 bueno uno se lo dije recién Efesios 6.12 Efesios 2.1 son todos textos que a veces los tenemos en el Nuevo Testamento de diferente manera como por ejemplo en Galatás 4.3 dice estamos sujetos a las estoicheías es decir reglas básicas. El tema es que Pablo siempre lo usa explicando que parte de esa batalla esas reglas tienen un contenido espiritual. en Colosenses 2.8 dice que Pablo dice que hacemos y estamos con algunas batallas dice conforme a las y dice 2.8 de Colosenses tradiciones pero en griego dice estoicheía la misma palabra que usa Efesios 6. Hay algunas tradiciones puede ser que haya determinadas tradiciones que tengan un contenido demoníaco ¿qué opinan? ¿puede haber? no, no son costumbres humanas tradiciones ¿no puede haber tradiciones en una cultura que son de origen demoníaco? hace unos años hace poquito hace poquito hicimos un asado y nos juntamos le celebramos los 80 años a Carlos ¿de qué Carlos hablo? por supuesto muerto Gardel Carlos y entonces bueno estuvimos 14 horas hablando de anécdotas y salió la historia de una campaña que fuimos a hacer en Haití Haití es conocido porque es la tierra del vudú y entonces nos acordamos de esa campaña una campaña donde casi no hubo milagros Carlos la recuerda como una de las campañas más complejas más trabadas casi no tuvimos milagros muy poca gente salva hicimos la campaña a los 6 meses del terremoto ¿se acuerdan del terremoto que hubo en el 2010? murieron 214 mil personas o sea eso significaría un quebrando para el país cuando fue el terremoto nosotros justo a los 10 15 días fuimos a hacer un trabajo allí humanitario con otros pastores nos quedamos un tiempo luego volvimos y luego las cosas se fueron dando conversando con los pastores diciendo acá lo que necesitamos es una campaña ¿por qué? necesitamos una campaña de milagros de salvación porque lo que nos dimos cuenta es que hay que romper el yugo del vudú y entonces cuando dijimos eso los pastores se nos ofendieron eso ¿por qué hay que romper el vudú? o sea ¿el vudú? está mal entonces uno no, no pará la ceremonia de los muertos vivos está mal ya no hemos visto gente en la calle caminando como zombie y me dice y eso está mal y hay una parte ahí con el tema de los espíritus todo que está mal pero también hay música del vudú agárralo tranquilo hay música del vudú me dice hay arte del vudú no es que todo está mal no, pero a ver una misma fuente no puede dar agua dulce y amarga más bien puede ser que algunos caminos parezcan derechos pero al final sea de muerte claro para ellos era como que mañana vos te dijeran que la chacarera es del diablo zamba de mi esperanza del diablo no podían salir de ahí bueno nosotros dijeron vamos igual vamos vamos a darle con todo Dios se va a manifestar y lo van a ver pero cuando volvíamos en el avión que fue el pasaje que del que más hablamos después de esa cruzada fue Jesús a su tierra pero no hizo muchos milagros porque no creían en él y entonces la gente no salía no podía salir del pensamiento de este es el hijo del carpintero un tipo que arregla cosas no pudieron ver la divinidad porque como dice la palabra no hay profeta sin honra sino en su tierra puede haber en una cultura tradiciones netas de inspiración demoníaca pero saque el gauchito gil pero no puede haber algunas cuestiones de la identidad nacional que tengan un trasfondo de ser una estoicheia hablemos vamos más fácil hablemos de dinero ustedes saben que de lo que más habla la biblia es de aquello que tiene que ver con la soberanía de Dios y el siguiente tema que más habla la biblia es el dinero hay más pasajes sobre el dinero que sobre la oración en la palabra no sé si sabían eso ¿por qué será? ¿qué les parece? a ver si alguien es de mi equipo a mí el día que Dios me pidió la vida 30 segundos tarde el día que me pidió que deje la carrera que deje la empresa y me dedique al ministerio 22 segundos el día que me pidió todos los ahorros para casarme oré, pedí confirmación que hice una charla con el pastor vine a otro culto ¿cuántos me entienden? vamos iniquos vamos ¿me entienden? ¿no? bueno porque por supuesto todo lo que tenemos es de él pero que sea de él pero que esté en mi bolsillo y entonces hay ahí una pelea y en nuestra cultura latinoamericana el dinero es un tema si alguien pasa con un auto nuevo alguien que lo está mirando ¿qué va a decir? ¿viste cómo hizo? y laburó pagó un plan ¿qué sé yo? no, este laburando no la hizo ¿por qué? porque estaba pensando en que él no lo puede comprar yo bendigo todos los que estudian contaduría porque lo considero un oficio muy complejo en Latinoamérica donde en general un buen contador es uno que te ayuda a pagar menos zafar del Estado y que no lo descubran ¿o no? que vos tenés que declarar impuesto qué sé yo así ¿a quién buscás? hablás con un amigo ¿y qué te dice? yo tengo uno ¿puede ser que pase entre creyentes también? bueno no se faltan tantos el pastor hace un rato dijo que Cristo era el rey y ustedes no dijeron amén ahora dijiste amén porque tenemos un tema con el dinero por eso nosotros a los pobres le llamamos humildes la pobreza en la Biblia no está buena y humildad es una virtud pero como nosotros creemos que Dios y lo material están peleados entonces le otorgamos un valor de virtud el que no tiene para administrar una tradición estoicheica ahí hay conceptos demoníacas ¿por qué tenemos tantas congregaciones sin recursos? por la cantidad de creyentes que tienen los recursos en la casa pero no están dispuestos a ponerlos activos para el reino no ustedes que son geniales los que no vinieron hoy pero no están dispuestos a activarlos para el reino pero no estoy hablando de esfuerzos estoy hablando el piso fidelidad no es un problema con el dinero o no es este el momento más silencioso de la noche y sí sí o no lo tenemos en nuestra cultura entonces nos gusta decir en todos lados pasa lo mismo no es verdad no pasa en todos lados lo mismo no es verdad hablaba con David hablábamos el otro día a mí me impacta en Estados Unidos que aún la gente que no cree ni en la luz eléctrica y le va bien un poco y junta un poco de dinero arma la fundación de ayuda al niño con el dedo torcido porque mi nieto tenía el dedo torcido y yo me angustié entonces que ayudaré a todos los niños con dedo torcido y separa plata y arma algo y destina recursos porque son administradores pero qué pasa que Latinoamérica tiene un impacto en este sentido el catolicismo es muy fuerte y el catolicismo pondera la pobreza excepto en algunos otros ámbitos por ejemplo cerca de Roma o no no hay ahí una estoicheía o es una casualidad que todos los países de nuestro continente colonizados por el protestantismo son prósperos y los colonizados por católicos son pobres y aún nuestro país que es rico en riqueza natural no logra salir de la pobreza porque cuando alguien le da bien lo primero que le pasa es que lo captura el temor y se pone a ver cómo retiene y la palabra dice que el que retiene vendrá a pobreza pero el que reparte será engrandecido la parábola de los talentos el que la guardó se quedó sin nada y el que la arriesgó se llevó todo pero pastor este país no te ayuda es verdad pero esto es más allá que el país esto es más allá que el país por eso guardamos en nuestros roperos ropa en la que no entramos hace mucho y no volveremos a entrar ¿sí o no? yo conozco un montón de hermanas no ustedes seguro que ustedes no 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 yo conozco hermanas que guardan el traje de novia 30 años de casada 40 guardamos el rulo del bebé ¿por qué guardamos el cordón umbilical del bebé? ¿por qué lo guardamos? y ojo porque no sé si está bueno guardar un pedazo de tu bebé la Biblia habla bastante del tema de lo que hacemos ojo con lo que hacemos con la sangre ¿me entienden? pero está en la cultura el temor es parte de nuestra cultura por eso la gente usa una cintita porque cree que un trapo lo cuida ¿entienden? y si vos pones una cinta roja en el paragolpe del auto no te chocan es totalmente lógico un trapo hace que no te choquen pero la verdad esa persona dice no pero Cristo es tu protección yo no sé si creo yo prefiero creer en el trapo que tengo colgado ahí ¿por qué crece tanto la idolatría en nuestro continente? porque está en nuestra cultura la necesidad de control y yo tengo la estatuita de San Expedito que es el patrono de los problemas intestinales y donde lo pongo ¿qué pasa? donde yo lo pongo se queda no, piénsenlo donde yo pongo la estatua de la Virgen María se queda donde pongo el gauchito Gil se queda pero lo quiero ubicar a Dios y no se queda es el Señor no me no está para hacerme caso la idea es justo al revés o sea él camina y yo lo sigo no es mi empleado la idea es que yo soy su siervo pero nuestra cultura no es así por eso incluso a veces creyente cuando pasa algo que no otra vez voy a tener que cocinar cuando vos lo haces porque mis hermanos ¿qué es el asunto? cuando cuando una persona no logra salir de esas tradiciones que la Biblia en el pasaje la llama estoiceia les da poder espiritual demoníaco cuando una persona no logra salir de ahí después su fe se afecta y cuando le pasa algo que no entiende entra en crisis su fe porque somos una cultura que necesitamos tener todo bajo control a veces algunas costumbres buenas se volvieron tradiciones negativas todavía luchamos con que si un hijo o una hija tiene determinada edad y siente que es un momento de independizarse de vivir solo y no sale casado de casa no sé si está bueno está bien o mal ni bien ni mal si lo está haciendo para su desarrollo para la gloria de Dios y bajo una palabra de Dios está bien ah pero a mi Dios no me dijo nada no porque está hablando con tu hija que es la que se mudó bueno pero a mi me tiene que hablar porque uno lo ve a los hijos pero tu hija tiene 39 ya puede ir a vivir sola entonces lo decimos con chiste porque tampoco vinimos acá a sentirnos mal pero atrás de muchas de esas cosas hay poder demoníaco en nuestros conceptos de fiesta ahí estoy Cheyos una fiesta es una fiesta si hay algún nivel de pérdida de control entonces ¿cómo estuvo? estuvo buenísimo ¿qué pasó? y si uno sabe que va a escuchar una historia de algo que pasó no estuvo buenísimo nos sentamos comimos un azadazo charlamos del Señor después terminamos orando y nos fuimos a casa ¿y después qué? ¿salían a pelearse a la calle? no, no fuimos a casa y corrieron picadas no o sea la picada fue al comienzo normal no estuvo buenísimo nos sentamos en la mesa compartimos se sentó el Señor no se fue en ningún momento porque no lo escandalizamos lo disfrutó él también estuvo genial está bueno porque hay poder demoníaco en muchas de nuestras tradiciones ¿tenés lo que anotaste todavía? a ver rascá un poquito a ver si le encontrás la vuelta a algo de tu historia porque la palabra dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 al 19 entre todo lo que se puede heredar hay una parte de herencia de los padres que es inservible no dice que todo pero dice que hay una parte que sí y tiene algún peso espiritual por eso Pedro dice nos libramos de eso con el poder de la sangre de Cristo hay una batalla me voy 45 metros para atrás el pastor terminó diciendo que uno de los armas para la batalla es la sangre de Cristo y cuando en Apocalipsis 12.10 la palabra enseña las claves de la victoria y se le entrega la palabra y la sangre cada vez que aparece la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento en este contexto es por una batalla o por una santificación porque hay manifestación ahora ¿qué pasa? claro que a veces es difícil cuando estamos muy metidos en eso verlo releí hace poco ¿cómo se llama? ¿dónde está Manu? ¿cómo se llama el libro que volvimos a leer de Colson? la vida buena ¿no? la gente si no leyeron leíanlo gran libro y entonces Colson dice uno de los problemas de occidente es cuando todos empezamos a pensar que lo que sea que creo es valioso en sí mismo porque yo lo creo yo creo que la tierra es plana salieron al espacio y es redonda el ángulo de la foto no pero la vieron desde la luna no fuimos a la luna no fuimos a la luna bueno entonces la banderita no se movía no fuimos a la luna bueno ok no fuimos a la luna pero fuimos allá los satélites la estación espacial no sé eso ahí viste la NASA con la confabulación mundial del engaño de todos para mí eso está hecho en Warner Bros lo hizo Marvel no pero se ve redonda ahí es media plana no pero estaba Copérnico ahí en la torre y vio que primero aparecía el Mástil ah historia del pasado pero respetame que yo quiero creer que la tierra es plana para mí está arriba de cuatro tortugas que no lo puedo creer no puedo creer lo que yo quiero no puedo creer que Jesús era extraterrestre hay gente que cree cosas que necesita más fe que nosotros que simplemente creemos que Dios nos ama hay gente que te cuenta cosas que crees este tipo es extraordinario tiene más fe que yo pero hay que respetarlo porque simplemente lo cree ¿lo ven? ¿y qué pasa cuando eso baja a nuestras vidas personales? y se conecta con nuestro ego y yo empiezo a construir una visión de vida y una visión de mí mismo donde el resto tiene que respetar simplemente porque yo creo que es así o es así para mí y entonces claro me encuentro con Cristo que camina justo en el sentido contrario el principio del crecimiento y de la bendición no es lo que yo tomo sino lo que yo pierdo Cristo Cristo se hizo grande por dar su vida no por tomar la de los seguidores esto es cheia ¿estoy hablando para alguien esta noche? ¿sí? Jaro Caballeros tiene un libro extraordinario se llama El poder transformador del evangelio de Jesucristo y entonces dice el alma de una comunidad es la suma de todos sus elementos intelectuales emocionales y volitivos es decir todos aquellos valores conocimientos compartidos idioma idiosincrasia visión de país y la memoria histórica incluyendo los traumas nacionales entonces en el libro habla mucho de la personalidad de una comunidad nos damos cuenta ¿no? son todas las ciudades iguales ¿no les pasa a veces que simplemente cruzar una avenida allá hay como otro ambiente? ¿y qué cambió? y a veces no solamente cambió la geografía a veces la geografía cambió porque algo cambió en el aire entonces cuando Pablo explica los niveles de las potestades no está tirando nombres al boleo está explicando que hay diferentes niveles Daniel 10 cuenta una confrontación que tiene un ángel que viene a traerle una palabra a Daniel y que le cuenta que cuando se va de allí se va a pelear con el príncipe de Grecia y con el de Piersia y obviamente no está hablando de personas sino está hablando de principados y autoridades demoníacas en los aires y yo les digo que así como llueve sobre justos e injustos las opresiones sobre los territorios también son sobre justos e injustos y la construcción de determinados pensamientos y valores y tradiciones en las culturas cuando son operadas desde potestades demoníacas también influencian a justos e injustos y no solamente a los incrédulos también a los creyentes ya que estamos en esta charla de choque el sermón pero hágalo con ganas voy a decir un versículo y ustedes me lo contestan rápido como termina ¿están listos? ¿cuántos nos visitan de otras congregaciones que no sean Cristo para todos? levanten las manos ¿están listos? ¿están listos? ¿lo hacemos? yo lo digo medio versículo este me lo completa ¿están listos? ¿lo van a hacer o no? puede ser que se sientan mal después de hacerlo ¿lo van a hacer? dijo Dios lo vio Dios al hombre y dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré pues a yoidonia ¿creó entonces Dios? ¿qué creó? ¿cuánto dice la mujer? para nadie ¿no? ¿pero cuántos escucharon que la mujer es la yoidonia? ¿dónde dice eso en la Biblia? porque ahí dice que dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré pues a yoidonia creó Dios los animales dice el texto estoy en 2.18 de Génesis no dice la mujer dice los animales pero nosotros dijimos la mujer ¿por qué será? porque yo no conozco que le hayamos dicho en el cristianismo a lo largo de la historia a ningún hombre donde se puede sentar o como se puede vestir pero a las mujeres sí y después ¿qué dicen? las mujeres trabajan más o menos en el reino estamos parte de un problema de género acá en cualquier actividad de la iglesia ¿qué hay más involucrados? ¿mujeres o varones? ¿mujeres? ¿mujeres? dijeron las mujeres y nosotros como somos menos casualmente y no tenemos nosotros ahí a veces un tema y entonces leemos mal que el hombre es la cabeza del hogar porque cuando la palabra enseña que el varón es la cabeza del hogar le habla al varón de la responsabilidad y el desafío de cuidar la casa y entonces lo compara con Cristo dice que el varón se maneje como Cristo con la iglesia si yo no leo mal mi Biblia a mi esposa Dios le pide que me dé bolilla y si yo tengo que ser como Cristo Cristo se murió por la iglesia o sea Marisa me tiene que dar bolilla y yo me tengo que morir de verdad ahí está la relevancia del varón en la decisión de perder porque creemos como Cristo que perdiendo vamos a ganar pero no hay una lucha no hay una estoicheia incluso adentro de algunas tradiciones cristianas entonces me gusta ese libro de Jaro Jaro le aplica eso a las ciudades y a las culturas igual que a las personas ustedes saben como es esto no toda persona tiene un temperamento una tendencia algunos son más coléricos otros son más melancólicos es decir algunos son reaccionan más otros son más pensativos algunos son más sensibles básicamente los cuatro temperamentos que hay en la palabra pero después va a hablar de otra cosa sobre el temperamento hay una cosa que se llama carácter ¿quiere decirlo conmigo? carácter el carácter del carácter de las personas el temperamento es una parte pero el carácter también está formado por lo que nos enseñaron directamente y también lo que se enseñaron indirectamente agarramos a nuestros hijos y les decimos esta es tu casa cuida las cosas pero un día resulta que nuestros hijos se lo creyeron y vinieron a opinar y dijeron yo creo mira yo creo cuando tengas tu casa y así saben nuestros hijos bipolares de mínima que no saben esta es mi casa o no es mi casa o sea yo puedo opinar o no no por supuesto hijo expresate nos importa mucho sin ver que sea parecido lo nuestro no me faltes el respeto no pero no te falta el respeto lo que estoy diciendo tranquila ahí estoy cheías ahí que a veces se vuelven tan fuertes que separan los padres de los hijos y los hijos de los padres bueno terminamos de chocar la noche se animan hablemos de la brecha en las opiniones políticas ok ya está no se falta que diga más nada ya ustedes lo dijeron todo entonces eso tiene que ver con una cosmovisión una visión del mundo que no es solamente de acuerdo a mi carácter porque mi carácter no es puro está también influenciado por cosas que me pasaron está marcado por cosas que me enseñaron está marcado por experiencias que tuve por traumas igual que en las comunidades Max Weber uno de los padres del capitalismo en definitiva parte de los reformadores del siglo dieciséis y diecisiete dice nuestra cosmovisión está formada por el conjunto de conceptos ideas y suposiciones que se han ido almacenando en nuestra memoria intelectual y emocional y que luego sirven de premisas elementales para conocer la realidad del universo que nos rodea y su funcionamiento suposiciones eso se llaman paradigmas los paradigmas son las verdades indiscutibles son esas cosas en las que creemos y no hay revisión del tema y ahí entran muchas de nuestras suposiciones le conté hace poco a mi iglesia una experiencia con mi mamá que creía que me conocía hasta que hice algo en la escuela que que no era lo peor que había hecho en mi vida solo que había logrado ocultar todo tan bien que mi mamá se enteró ese día que me dijo mi mamá cuando pasó una cosa que hice en la escuela me dijo no lo puedo creer y me lo dijo muchas veces porque ¿saben que le pasaba? no lo podía creer yo era el primer escolta de la escuela tenía un paradigma los paradigmas son esas verdades que vamos comprando indiscutiblemente actúan como filtros hay una historia de una mujer perdón de un hombre que va manejando por un camino un bosquecito ¿están despiertos? estén atentos porque es una historia interesante el tipo va manejando por un bosque y entonces imagínense auto escapotado una tarde de sol va integrado va manejando por un bosque está por pegar una curva y viene en contramano derrapando otro auto manejado por una mujer y cuando le pasa por al lado le grita cerdo y el tipo saca el cobote por la ventanilla y le grita vaca y se queda contento que logró contestarle la historia que cuando terminó de tomar la curva chocó con un cerdo esperen esperen que algunos todavía no chequeen que el de al lado lo entendió porque hace al sermón la historia ¿es un insulto o es una advertencia? bueno paradigmas actúan como filtro por eso determinadas palabras en determinada cultura quieren decir cosas diferentes incluso en una familia una palabra puede querer decir algo diferente cuando me puse de novio con Marisa mi suegro le decía a mi suegra bichito bichi ¿no? le decía fue fue interesante para mí porque cuando mi mamá me decía vení bichito iba a pasar algo así que cuando le escuché a mi suegro que le decía bichi a la esposa se me conocían porque para mí bichi era otra cosa un paradigma ¿no es cierto bichi? entonces actúan como filtros te van marcando eso es absolutamente natural y lo tenemos todo el tema es que cuando alguna de esas cosas están sostenidas no en costumbres humanas o en cultura de una casa o en cuestiones porque cada casa tiene sus hábitos y eso es inevitable y nosotros queremos todos tener nuestra casa una cultura del reino amén luchemos por eso sepamos lo que dijimos hace un rato somos todos imperfectos así que démosle con todo pero sepamos que errores va a haber así que eso puede ser pero el problema es que cuando alguna de esas cosas están sostenidas espiritualmente por el infierno que difícil se hace romperlas y que difícil se hace lograr vencerlas dijo el pastor Cabrera ayúdenme el perdón vamos a decirlo de nuevo el perdón vamos a decirlo otra vez el perdón ¿cómo están con eso? porque ustedes no estaban venir hoy para saber que hay que perdonar ya lo sabían de antes pero ¿cómo luchamos con eso? y se nos enredan las cosas con los pensamientos y las culturas tienen frases ¿quién soy yo para perdonar? no pero te pido perdón que te perdone Dios ¿yo quién soy para perdonarte? es una manera terrible de mandar al otro a un lugar lejano metiéndolo a Dios eso en el medio esto es cheias no es solo si yo lo reduzco y creo que es solamente un tema de inmadurez es decir es que en eso soy niño y no me doy cuenta que estoy bajo algunas reglas que por supuesto todos necesitamos madurar más pero si me quedo solamente en eso y no capto que además hay estoy cheia es decir que hay reglas básicas que me regulan entonces mi capacidad de vencer es limitada porque puede ser que me encuentre peleando peleas incorrectas no sé ¿a alguno le gusta el boxeo acá? ¿se gusta? no sé si recuerdan yo quedé siempre muy impactada no estoy bien seguro que ver boxeo sea cristiano pero la verdad que confieso que me gusta y entonces me quedó grabada una entrevista un boxeador argentino que peleó hace unos años que se llamaba Chinner Maidana peleó con un tipo que se llamaba Brummer y lo tuvieron encerrado en California convencido que peleaba por el título y salió y se lo comió crudo y cuando ganó después que ganó por no causa se enteró que no peleaba por el título que lo peleaba para lograr y la pelea que le permitía pero los coach el tipo no entendía nada de inglés lo tenían ahí encerrado y lo mantuvieron convencido de eso lo subió a Tracer Ring lo volteó a Brummer y peleó por el título cuando ganó estaba esperando el cinturón y le dijeron no la verdad que esto era para ir por el título bueno festejó un poco pero cuando hicieron la entrevista le dijeron bueno y ahora estoy esperando la pelea con Holyfield espero que esa sea la pelea correcta no estuviste nunca peleas incorrectas de pelearte con cosas que aunque ganaste no era el asunto no te pasó nunca pelearte con cosas que aunque vences resulta que no ganaste el título porque no era eso porque sostenemos un montón de peleas con el otro con nuestros cónyuges con nosotros mismos y nos peleamos poco con el infierno y le entramos poco al infierno entonces pienso esta noche que hay una oración que me gustaría hacer antes de irme a dormir y tiene que ver con una historia ahí en el final de primera de Samuel del rey David dice que fue a pelear con los filisteos porque lo mandó Dios y cuando vuelve a donde vivía vivía en un lugar que se llamaba Ciclac se encuentra que le secuestraron la esposa a los hijos y le robaron todo el dinero ¿alguien se acuerda de la historia? ¿sí? entonces dice la Biblia que lloró hasta que no pudo respirar y Dios está ahí y son esos momentos que decís ¿cómo es esto? a ver Dios me manda a pelear con los filisteos y cuando vengo no tengo nada acá ¿cómo es? y entonces Dios lo mira hay una frase hay una frase que a mí me parece que la construcción en hebreo es como Dios diciendo bueno ¿terminaste? ya está ya lloraste todo vamos a buscarlo ¿no? entonces que David se puso de pie y agarró los 600 que estaban con él que venían de batallar y marchar siempre venían cansados seguramente algunos tendrían algunas heridas pero era tan fuerte la palabra y el llamado de David sobre cuidar el reino de Dios aunque él no era el rey y seguir a Dios y honrar a Dios con toda su vida que un poco de eso y un poco de que amaba a la esposa se levantó y fue a buscarlos en medio del camino pasaron por un manantial y la mitad de la gente no lo siguió estaban cansados se quedaron en el manantial y David siguió igual y con esos 300 recuperó todo la vida dice que se recuperó todo y además se trajo un botín es decir al final del día David era más rico que al comienzo del día al final del día David tenía la misma esposa los mismos hijos y más plata que al comienzo del día de hecho el pasaje dice que de la batalla que había tenido con los filisteos no se trajo nada pero de la batalla por recuperar a la esposa sí hace unos días estábamos sentados con un grupo de líderes y pensábamos en cómo los momentos malos nos definen los momentos malos te definen le llamé a Darío che, ¿cómo estás? te operaron entonces, ¿cómo estás? bien ahí está ¿no? cuando llamás a alguien que sabes que perdió a alguien querido y dices ¿cómo estás? y extraño pero en la roca ¡guau! eso es eso es claro, por supuesto si hablar a media hora del dolor que sienten ninguno le diríamos nada porque perdió a alguien y es lógico y tener tristeza está muy bien las lágrimas ¿saben lo que son las lágrimas? ¿no? en el duelo muchas veces es un amor que está buscando dónde ir ¿viste? tenías un amor colocado en tu viejo partió y ahora ese amor hay que ubicarlo en algún lado y muchas veces las lágrimas son esa búsqueda ¿no? ¿de ahora dónde pongo esto? a veces eso sale en forma de lágrimas pero otras veces las lágrimas son de un dolor que no se va nunca y cuando me encuentro con gente hace treinta y pico de años que hago esto y cuando me encuentro con gente trabada en el dolor muchas veces la mayoría de las veces después de charlar me encuentro ahí mandatos que tienen alguna cosita ahí que no está buena ¿conocen la expresión el diablo metió la cola? a veces la meten y se entreveran algunas cuestiones y si yo solamente me quedo parado en esperar que se me pase y no enfrento lo que tengo que decir lo humano a lo humano y lo espiritual a lo espiritual las estoicheías no se derriban con paciencia no se derriban apretando los dientes la batalla que anotaste ahí en tu celular ¿la tenés todavía? ¿cómo la vas a ganar? ¿cuál es tu plan? la fidelidad la consagración absolutamente sin santidad nadie verá al Señor así que olvídate que la santidad la consagración todo eso tiene que estar ¿y qué más? por respecto a lo que anotaron en el celular ¿cuántos de ustedes ya pidieron perdón por eso? muchas veces ¿vamos de nuevo? ¿cuántos decían la oración de decir esto no lo hago más y al tiempo del Señor acá estoy otra vez ¿cuántos me entienden? una de las cosas que fantásticas que hace el infierno es que yo no quiera tener ningún contacto con él y un parte de eso es creer que no existe no quiero volver pero solamente para testimonio ¿cuántos tienen ratas en casa? levanten la mano todos los que tienen ratas en casa levanten bien la mano los que tienen ratas no tengan vergüenza un ministerio saluda a la provincia de Buenos Aires dice que más o menos la mitad de la gente tiene ratas los que levantaron la mano ya lo saben así que puede ser que las están combatiendo ¿no? los que levantaron la mano a la larga o la corta vas a ganar y no vas a tener más el problema es todos los que no levantaron la mano de los cuales un porcentaje importante tiene y encuentra los efectos y preferís asignárselos a cualquier cosa menos a las ratas porque a alguien le gusta tener ratas con el infierno es más o menos así no, esto es un tema de carácter no puede ser un temita de carácter quizás también hay ahí alguna cosita espiritual por ahí a veces te enroscas un poco pero no puede ser que eso que te pasó que te dejó así medio como calentón que puede ser un temita de carácter conectado a tu historia no puede ser que se te meta un poquito el infierno ahí y no solo estés luchando con tu carácter sino con alguna opresión espiritual yo estoy en Cristo bueno, Pedro también y Jesús le dijo apártate de mí Satanás Pablo le escribe a Timoteo y le dice el siervo del Señor no tiene que ser contencioso tiene que ser amable con todos especialmente con los que se ponen porque quizás Dios les conceda que se arrepientan y se libren del lazo del diablo en el que tan cautivos sujetos a voluntad de él hablándole un pastor acerca de la gente de su iglesia no está hablando de los romanos perseguidos está hablando de la gente que pastoreaba a Timoteo y puedo seguir ¿no podemos nosotros tener algún nivel de opresión y no estar superando algunas cosas porque nuestra cosmovisión por más que seamos creyentes y que creemos en toda la Biblia sacó al infierno de escena y creemos en todo esto que estamos diciendo pero creemos que le pasa al otro y por supuesto yo conozco gente que no reprende porque se descompone y yo cuando reprendo me siento mal ¿qué te pasa? me da vuelta la cabeza y va chiste porque noto tensión pero yo conozco gente que reprende y dice no, me descompongo me da el estómago y empiezo a bostezar y me agarra como y pide una entrevista con la pastora Marisa y no, no, no pero no sé son gases me puede ser algo más si no lo enfrentás no lo vas a vencer hay gente que prefiere conservar algunas cosas en su vida más tiempo que lo necesario porque no están dispuestas o dispuestos a enfrentarlo porque saben que atrás de eso tienen una pelea que es espiritual entonces de la palabra viene el rescate renuévense a través de la transformación del entendimiento despertemos despertemos despertémonos con alguna de esas cosas que anotamos en nuestros celulares esta noche que están ya de demasiado tiempo ya nos arrepentimos 50 veces ya pedimos perdón 50 veces ya entendimos 50 veces ya escuchamos 100 sermones donde sentimos que nos hablaban a nosotros sobre eso y ahí estamos anotando en el celular otra vez ¿cuál es el plan? no, pero yo pastor yo me arrepiento vamos a arrepentirnos de nuevo hagámoslo vamos también a cortar ligaduras vamos a derribar fortalezas pastor Omar citaba las armas de nuestra milicia no son carnales son espirituales poderosa ascendión para la destrucción derribando argumentos ¿ustedes no creen que acá hay un campo de batalla interesante? claro entonces por supuesto démoslo todo hagamos el máximo esfuerzo pero enfrentemos las peleas que hay que enfrentar la iglesia en Argentina y yo creo que toda Latinoamérica descuidó la guerra espiritual muchas de las cosas que nos pasan es porque dejamos de pelear con el infierno porque fue el infierno el promotor muchas veces dicen hay demonios en todos lados ¿saben qué? sí la Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno no dicen en algunas partes del mundo están bajo el maligno el mundo entero entonces el sistema está roto porque funciona bajo las reglas del mundo y las reglas del mundo son reglas del infierno no puede dar otro fruto que el fruto que está dando mis hermanos en nuestro país tuvimos más femicidios durante el primer año de cuarentena que antes eso quiere decir que estamos matando a las mujeres en nuestras casas no las están matando en la calle mientras que veníamos con toda la historia no porque el padre hace que la agarren en la calle no hay una parte que la matan en la casa está roto esto funciona bajo el maligno por eso no funciona y si yo no leí mal mi Biblia la iglesia este poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos está sobre la iglesia sobre nosotros que somos vasos de barro puesto para buenas obras para cambiar el mundo sal y luz entonces no sé que anotaste en tu celular pero si esta noche hay palabras para vos donde estás ponete de pie que sea nuestra noche de romper no vamos a ganar todas las peleas en una oración pero si podemos en esta noche hacer una oración que nos ponga en posición de ganar peleas en la Biblia sean sabios y velen es decir despierten porque tu adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar no te quiere complica te quiere morfar entonces ahí donde estás cerra tus ojos y otra vez lo que anotaste en tu celu lo que anotamos en nuestros cuadernos lo que anotamos en nuestro celu eso en el nombre de Jesús quizás anotaste algo muy íntimo muy personal que no te animás a ni hablarlo con nadie pero de cualquier manera que el infierno te escuche en esta noche reprender al infierno así que te invito que abras tu boca y presentes batalla y lo declares Señor yo en esta noche me consagro en esta noche entrego mi vida en esta noche reprendo toda obra demoníaca contra mi vida aún de mis raíces herencias espirituales que yo no debería tener en el nombre de Jesús me declaro libre Señor reprendo opresiones del infierno Señor un montón de mensajes que aparecen en mi cabeza reprendo eso en el nombre de Jesús en esta noche en el nombre de Jesús la oración la armadura el ayuno Señor levanto una palabra alabando tu nombre pero me pongo bajo el poder de tu sangre que la Biblia dice que rompe y libera Señor en el nombre de Jesús en esta noche Señor me consagro una vez más me santifico y reprendo toda obra del infierno contra mi vida y todo espacio que mi vida tenga el infierno en esta noche lo reprendo en el nombre de Jesús y me declaro libre en el nombre de Jesús estoy para buenas obras para caminar con la libertad que Cristo me hizo libre y toda área de mi vida que no esté plenamente libre en esta noche en el nombre de Jesús me consagro y me declaro libre y presento batalla en esta noche en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús alza tus manos otra vez hacia tu hogar acordate para allá queda el norte para allá queda el sur allá tenés el este allá tenés el oeste pero extendé tus manos sobre tu casa y si en esta noche estás acá y algo de todo lo que dijimos dije no yo tengo mi casa en guerra en el nombre de Jesús toda obra del infierno contra tu hogar reprende ese demonio ponele límite tenés autoridad en Cristo Jesús el mismo poder que operó en Jesús resucitando lo de los muertos está sobre la iglesia en esta noche en el nombre de Jesús vos y yo tenemos autoridad para decirle al infierno hasta acá en el nombre de Jesús retrocede retrocede saca las manos de mis hijos saca las manos de mis nueras saca las manos de mis yernos saca las manos de mis hijas en el nombre de Jesús hasta acá retrocede saca las manos de mi descendencia en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús me declaro libre libre reprendo toda obra del infierno y reprendo toda atadura espiritual en mi vida alguien se anima a orar así conmigo me declaro libre de toda atadura espiritual en mi vida de toda herencia espiritual que no sea bendita me declaro libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús me entrego levanto palabra levanto alabanza me pongo bajo la sangre de Cristo en el nombre de Jesús y me declaro libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recuperemos la batalla nos están saqueando por todos lados nos están saqueando las casas en el nombre de Jesús alguien que alce la voz en esta noche y reprenda el infierno toda la obra del infierno que se levanta destruyendo hogares en el nombre de Jesús esos demonios los reprendo en nuestra nación y en el nombre de Jesús los echamos fuera de nuestras casas fuera de nuestras casas en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera fuera ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y mis hermanas mis hermanos todos los que son padres mamás levanten las manos todas las mamás los papás levanten las manos daremos lo mejor vamos a darlo todo vamos a esforzarnos hagamos lo máximo en educar hagamos lo máximo en transmitir valores pero no permitiremos que el infierno saque nuestras casas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hablale a tu hijo hablale a tu hija enseñale hacelo todo pero ponela bajo la sangre de Cristo bajo una palabra de Dios en el nombre de Jesús en esta noche y abrí tu boca nombrá a tu hijo a tu hija delante del Señor ponelo bajo una palabra de Dios en esta noche mi casa y yo serviremos al Señor no solo yo pongo cada hijo decíselo Señor mi hijo mi nuera mi hija mi yerno mis nietas mis nietos los que aún no veo también anuló una palabra de bendición en esta noche aún sobre la descendencia que no veo en el nombre de Jesús 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 alguien ora conmigo y le declara me despierto en esta noche me despierto en el nombre de Cristo que Dios te abra los ojos que Dios nos abra los ojos a todos y veamos con nuestros ojos claramente y entendamos claramente mis hermanos la paciencia escúcheme un momento la paciencia es un fruto del espíritu y es maravilloso tenerla pero la Biblia dice que las guerras se ganan con fe no con paciencia las peleas no se ganan aguantando golpes se ganan dando la paciencia es un fruto del espíritu y yo le pido a Dios que me la aumente no sé si alguien más está conmigo pero las peleas dice esta es la fe que vence al mundo esta es vuestra victoria dice el apóstol Juan vuestra fe tengamos paciencia no estoy diciendo que está manteniendo paciencia lo que estoy diciendo que las peleas no se ganan con paciencia se ganan con fe se para un hijo o una hija de Dios en la brecha dice yo creo no dice yo aguanto dice yo creo en el nombre de Jesús que mi Redentor vive y en esta mi carne veré la gloria de Dios en el nombre de Jesús me va a llevar más me va a llevar menos pero yo creo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús creo 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 así que te animás a terminar esta noche alzando una vez más tus manos y declarando en voz alta yo creo no sé qué anotaste pero no hay nada en el nombre de Cristo no puede ser vencido activalo con tu fe en esta noche yo creo creo que eso que está ahí más acá o más allá va acá esta noche me consagro me pongo bajo una palabra me pongo bajo la sangre de Cristo y creo en esta mi carne no, no en la otra vida obviamente voy a ver la gloria de Dios pero en esta vida también voy a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús Padre te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús llevamos con bien a casa en esta noche Señor como profetizó el pastor Omar ven delante rompiendo cerrojos cuida nuestras espaldas en el nombre de Jesús Señor retenemos la palabra en el nombre de Jesús cada oración que hemos hecho aquí como dice tu palabra determinaremos algo y será firme en el nombre de Jesús somos buena tierra y daremos buen fruto en el nombre de Jesús y la iglesia juntos decimos amén y amén amén amados algunas informaciones esta noche en un momento van a tener ahí en la pantalla el QR para los que quieran las notas de Omar escuchenme una cosa a ver donde tengo a Carly que es el que manda mañana los que quieran tomarse un cafecito ¿estoy bien? ¿a qué hora Carly? ¿a las 9? a las 9 los que quieran venir a desayunar el desayuno va a estar servido a las 9 ¿está bien? así que aquellos que quieran venir van a tener like para los que nos las 9 las 9 las 10 Gracias. Gracias.